Por tu culpa, malvada mujer, me lo paso de cantina en cantina Con mi grupo, Los Lancheros De Quillejo Variante Y que suene con sentimiento la guitarra, el chico y la cacheparra Así, 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 ¿no, amor? De tristeza que traigo por dentro, que no calma ni albino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio, pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas, y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlas en mi cara, cuando yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda, entregaste a otro, cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi barca perdió su destino Tu retrato maldijo entre copas, y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Y como lo bailan, en el Rincón Talquino Si o no, Fernando Estas son las que danse, compa ¡Adiós, ayúdame! No sé por qué tuve esta suerte, de encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos, a encontrarte mi amor y cariño En verdad tú no vales la pena, y de amores nunca has entendido Quiera Dios que la vida te pague, las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda, entregaste a otro, cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi barca perdió su destino Tu retrato maldijo entre copas, y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Desde la comuna de Guillejo, suena para ti Sergio Junior, Diego, José, Sergio y Jaime Y juntos somos... ¡Los Blancheros! ¡De Guillejo, valiente! ¡Eh, jee! Promedios! 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 Rhoooom! De Guillejo, valiente! ¡Eh, jee! Gracias.